28 minutos, hay córner. Atención con esto, van a sacar el centro contra el área. Va la Católica, hay problemas entre Corujo y San Pedro. Va a sacar el centro el equipo trasandino. No juega bien Nacional en la fría noche de Copa Libertadores de América. Va a venir el centro, va a borracha el segundo palo. Devuelve sacando con golpe de cabeza Marichal. La va sacando Neves. Levantó para Leandro Fernández, entrego por Ocampo y me gusta. Y arranca la zona de América en peligro. Se va a quedar con eso, Ocampo son tres contra dos. Hacemos Ocampo, cambiala. Hacemos Ocampo, cambiala. Hacemos Ocampo, cambiala, le va a pegar al arco. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Nacional Ocampo! ¡Golazo de Nacional Ocampo de contra! Respondiendo. No jugaba bien Nacional, pero una le iba a quedar. Ganó en un córner Marichal. Quedó mal parado el equipo chileno, como históricamente. Y arrancó Ocampo en la mitad de la cancha. Y se fue, y se fue. Y pico Neves a un lado. Y estaba en la derecha otro. Pero le pegó abajo, sacudió el revén. ¡Qué derecho! Para ponerla abajo contra el vertical zurdo. Y a los 28 abre la cuenta Nacional. Con mucho amor propio. Con mucha rebeldía. Sin jugar bien. Pero una ahí va a quedar. Ocampo está ganando el tricolor. Fútbol a la zorizombra. Llegando a todo el país y el mundo. Y la primera que le quedó a Ocampo, después de aquella de tiro libre, que realmente le había pegado muy mal. ¡Qué contragolpe rápido de Nacional! Cuando todos esperábamos que Ocampo la jugara a la derecha para Fernández. O a su izquierda, que lo pasaba rápidamente Gabriel Neves. Apareció la unipersonal del número 7. Levantó la cabecita. Vio dónde estaba posicionado Dituro. Se dio cuenta que si se la tiraba contra el palo, no iba a llegar el número 1. Y ahí apareció el rebenque derecho del número 7. Brian Ocampo de larga distancia para poner el 1 a 0 en el Gran Parque Central.